Los escombros eran todo lo que le quedaba a las devastadas familias de las trabajadoras de Triangle, Tear Waste. Durante años, habían luchado por condiciones dignas de trabajo, pero la tragedia ya había ocurrido. Sin embargo, sus vidas fueron claves para un importante cambio a futuro. Mucho antes de la trágica tarde en esta fábrica, las mujeres en Nueva York habían vivido un infierno. En 1857 se manifestaron contra sus precarias condiciones laborales y bajos sueldos. Pero fueron reprimidas de manera tan desproporcionada que muchas no pudieron seguir luchando. No obstante, este castigo no atemorizó a las trabajadoras, quienes formaron su primer sindicato dos años después, logrando que su lucha tuviera repercusión en la primera conmemoración del Día de la Mujer en 1911. Sin embargo, este triunfo se vio ensombrecido seis días después por culpa de estos dos sujetos. Max Blank e Isaac Harris demostraron que las terribles condiciones de trabajo de las mujeres podían incluso hacerles perder la vida. Su fábrica, Jungle Tear Waste, empezó a arder el 25 de marzo con 123 trabajadoras textiles en su interior, a quienes los equipos de rescate no pudieron salvar a pesar de sus esfuerzos. Esto debido a que Blank y Harris les habían encerrado con la excusa de evitar robos y prevenir protestas. Al final, sus inhumanas medidas solo consiguieron que inocentes perecieran, siendo sofocadas entre las telas que trabajaban. Luego del siniestro, el luto cubrió a las mujeres estadounidenses y de a poco el incidente se volvió una bandera de lucha global, sumándose como un hito importante para la instauración del Día de la Mujer. Un año antes de la tragedia, ya se había dado un gran paso. Como forma de protesta para exigir la reivindicación de sus derechos y la igualdad frente a los hombres, la dirigente socialista Clara Zetkin propuso tener una fecha exclusiva para las mujeres. Posterior a esto, pasaron años donde las revueltas no se detuvieron. Sin importar el origen, cultura o religión, se exigió el voto femenino y la igualdad de salarios alrededor de todo el mundo. Finalmente, en 1977, el Consejo de la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, para destacar la lucha por la igualdad y mejores condiciones laborales de las mujeres. Un movimiento que sigue latiente en la actualidad, porque las diferencias aún se encuentran presentes. Por esta razón, en vez de regalar flores, es necesario asegurar un mejor futuro a todos aquellos que están por venir. Gracias por ver el video.